Bueno a todo el mundo, mi nombre es Mogwale y hoy os traigo el séptimo episodio de la serie de las macabras aventuras de Mogwale y Luigi. Aquí estoy con Luigi. Hola, mira nos hemos encontrado. El sexto episodio, el anterior que tendréis en el canal de Luigi. Bueno, yo con lo que llevo podemos volver a pasar. Sí, yo también llevo un sal de hierro, 14 de oro, nada. Hemos venido a minar porque nos hacían falta cosas, como por ejemplo un yunque. Como habéis dicho en el anterior episodio, porque si no lo habéis visto os mato. Estará en la descripción, si me acuerdo siempre, si me acuerdo. Uy, ¿por aquí hay algo o ya lo has mirado? No, estoy subiendo ahora mismo. ¿Tienes idea por donde estamos subiendo o es aleatorio? Si sabes por donde vamos. No, yo solo estoy subiendo aquí porque he encontrado más hierro. Bueno. Aquí hay una bajada. Hacia donde estábamos antes. No. Mierda. La piedra blanca esta. Me creía que era diamante. ¡Mierda! Menos mal que estoy full protección 1. Oro. Hay bastante oro. Oro. Ya ha aparecido aquí un... Oh, unas rosas. ¿Qué? Aquí hay rosas. ¿Dónde? ¡Oh! Herobrine. Vamos a hacer una cosa. Ponte aquí conmigo, Luis. Ponte aquí conmigo. Vente. Feo. Feo. ¿Estás? Se te ha caído otra vez, ¿verdad? Sí. Se te ha caído otra vez. Bien. Se te ha caído otra vez la condición. Pero se le cae a él. No a mí, eh. Bueno. Ahora me echará del cerveza. Seguramente. Bueno, chavales. Disculpad las molestias. A ver si... A ver si hoy puedo coger e irme... A co... Ya se ha caído otra vez. Algo... Para arreglar esta mierda. Se ha caído otra vez. Yo creía que sí, pero no, no, no. Va bien, va bien. De momento aguanta. Al menos yo espero que aguante hasta que se acabe el episodio. Ah, da la gaza. Sí, sí, da la gaza. Pero... Pero va. Al menos vamos a salir de la mina esto. Venga. De hecho podrías entretenerte un rato e intentar abrir los puertos luego. Si estás libre. Sí. Bueno, voy a... Vamos a caminar para arriba, venga. Se te cae otra vez. Eh, no, no, no. Follow me. Voy. Mierda. Con lagazos... Me va iluminando detrás. Me va iluminando detrás. Detrás. En creeps. Espérate que hay enemigos. Espérate que hay enemigos. Otro arco más. Creepers, uy. Creepers más lag no es muy buena señal, eh. Vale. 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 A ver donde acaba esto. Vale. Cuidao. Estamos... Esto es el mar, eh. Genius. Gracias por ponerte en medio No puedo picar el bloque Vas a tardar aquí Está casi Lo he roto pero con el lag No sale Ya, ya, lo he quitado Ya está Venga, superficie, allá vamos Eh, no, lag, no puedo salir por el lag Ahí estamos Está lloviendo Eso no me ha mal lag todavía Ahora quito la lluvia Creo que estamos justo al lado de la casa Sí, está al lado, está en la pradera que está al lado de la casa Yo voy por el agua Ahora lo mismo Allá vamos Vale, ahora en casa hay que poner el hierro a fundir todo, ¿vale? Y yo creo que tenemos que hacer más hornos, ¿eh? Porque yo llevo más de un stack de hierro Supongo que tú también, ¿no? Tú Eh, yo sí me llevo más Yo también llevo más de un stack de hierro Vale, no sé si ya... Ah, no, no, está aquí al lado Vale, ya estoy aquí en casa Un esqueleto Quiero dar unos huesos Y flechas también Me he matado unos puntos de esqueletos Quito la lluvia Es que es para... Vamos a dormir, ¿vale? Vale Ya estoy Guay, no puedo dormir Ahora Repul, repul lo he dicho Bueno De acuerdo Vamos a hacer dos hornos más Bien Bien Se cae otra vez Hola Bye Ya Se te escucha la que hago, ¿eh? Pues espera que la recuperará Sí, lleva un poquito mejor A ver si se... Vale He puesto escaleras, ¿eh? Sí, lo he visto Mejor Vale Voy poniendo por ahí eso como veas Espera ¿Has puesto el oro? ¿Es tuyo? Vale A ver que me suena un poquito de hierro Lo voy a poner por aquí Yo también En secundario A ver Vamos a ver cómo van los cultivos Vale Cuando se acabe el oro Divide el hierro No, da igual Que lo use el que le haga falta Y ya está Vale No, así se hace más rápido Ah, bueno, sí Vale Vale Voy a coger dos de estos nada más Para ir dándole a las vacas ¿Vale? Bueno, voy a coger dos más Por si veas esto Si tienes ahí asada Y un bloque Sí, lo he visto Le he traído por eso Porque antes lo vi Voy a ir por las vacas ¿Vale? Vale Necesitamos mucho cuero Y mucho papel Ahora hay que mirar también En la caña de azúcar A ver si ha crecido Vale Tenemos ya Cuatro vacas adultos Y dos pequeños La cosa va progresando Por eso tengo que hacer el yunque Lo tonto no lo hemos hecho Yo creo que el hierro Ya que está listo A ver Diez No Once Y siete Nada Veintinueve Con dos más de hierro Uno Y... Perfecto Voy a hacer el yunque ¿Vale? Ok A ver que yo recuerde Esto era así Perfecto Esto es un policultivo Lo he puesto en la puerta de casa Tengo veintiséis Quiero ver Cuanto me cuesta Hacer mi espada De echar netos Con la antigua Vale Cuatro niveles Y subo mi espada A echar netos ¿Me merece la pena? Elbe Eh... Vale Pues no sé si guardar Para llegar a los treinta Bueno Si no tenemos librería Tampoco Bueno Ya ha estrenado el yunque Vale Voy a plantar más caña de azúcar ¿De acuerdo? Tenemos que hacer escaleras Sí Y tenemos que hacer más puentes Tenemos que hacer más puentes Para pasar por la ravine ¿Cuánto queda? Eh... Unos... Siete ocho minutos Pasa que Como hemos hecho varios cortes ¿Sabes? No puedo saber exactamente Cuánto queda Bueno Bueno Vale Ya he hecho las escaleras Perfecto Yo estoy aquí aumentando La población de caña de azúcar ¿Sabéis que la caña de azúcar Tiene un gran mito? Eh... Si lo de Si en tierra o en arena Sí Crecer a la misma velocidad También sabéis un truco Si pones caña de azúcar Encima de caña de azúcar Puedes conseguir una caña de azúcar Gigante Mira vamos Te lo voy a enseñar ¿Cuál quiere caña de azúcar gigante? Este Eh... Esa Se puede seguir haciendo Todo Ah es que yo no sabía Que se podía plantar encima Mira Y esto está a la altura 256 ¿Por qué no hacemos Cuando nos abre caña de azúcar Una torre Con la altura máxima? ¿Por qué no? Mira Un puente Para no tendrás Por casualidad Ah mira Tengo yo aquí Vale Nada Pedazo puente Mira Venga Esto aquí Y esto aquí Voy a arreglar mi espada Digo Sí, sí Mi espada de hierro ¿Arreglarla? Sí ¿Con otra nueva? No Con cuatro de... No Te va a costar... ¿Sabes? Te sale mejor Te sale mejor Hacerte otra nueva Sí Bueno La tengo encantada Pero mejor Charnes Porque mails Solo para Skeleto y zombie ¿Vale? Encántate una Con Charnes 1 Si quieres Encántate dos Con Charnes 1 Y creas una Charnes 2 ¿Vale? Haz dos Si quieres Y hazte pico también Encántatelo a nivel 1 Time to strike Sí Por fin Ah, que se puede hacer de cualquier... Ahora empezarás a conseguir los desafíos Bueno Un breaking 1 Una espada Un breaking 1 Nada más Pues esto está lo peor que te puede salir Y la otra Charnes 1 Sí, Charnes 1 Bueno ¿Las puedo combinar en las tres? No puedes combinar Maze con Charnes Puedes combinar Charnes con un breaking Gana Smite Porque va primero Bueno, Smite, knockback y un breaking No es muy buena espada, eh La dejo Y combino Charnes Sí, es lo mejor, eh Hoy se me ha olvidado cambiar el nombre Es igual Sí, esto es una espada mala De momento Ya cambia el nombre a la que tengas de diamante Que es la que merece la pena reparar Chizona Eh, es el nombre que le pongo yo a toda mi espada Qué original El Cite estaría orgulloso ¿Y tú qué nombre le pones? ¿También Tizona? No, eh, no suelo ponerle nombre Ah, bueno, como tú no juegas turn viva Exacto Exacto Pues yo tengo Tizona Eh, elucidator Eh, estoque de Maxwell Y son una espada que yo suelo llevar Y creo que estoque de Tiempo Eso de Maxwell ya que viene De Tilos Chilia Maxwell es el señor de los espíritus Bueno, de la... De la zaga en Terataleoff Lo que pasa es que en Tilos Chilia La... Maxwell es la protagonista De igual, déjate Reserva niveles Reserva niveles, soldado Les hará falta Deje de esa tontería, soldado Vale, ¿qué hacemos ahora? Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues... Eh... ¿Me haces un... Pistón? Un pistón Ok Eh... ¿A ti te da igual usar bugs Para encontrar un... Respawn? Pues bueno, puedo mostrar bugs Venga Todo lo que sea... No sé si la habrán parteado en esta versión Bueno, yo lo hago por si... Vale, necesito... Lo estoy haciendo yo, eh No... No hagas nada Estoy haciéndolo yo No, yo estoy cogiendo los que me hacen falta Aparte de los pistones ¿Vale? Una palanca Y dos bloques de resto Y un poquito de resto Nunca me acuerdo Siempre me equivoco en la posición de la palanca Eh... La piedra ¿Por qué? La piedra va siempre Porque bueno... Como yo veo la palanca con la parte de... De... De piedra arriba La del manillar, ¿sabes? Pongo la piedra arriba siempre Que tonto era Espérate... ¿Era piedra buena o era cobblestone? Eh... Creo que era piedra cocinada Creo Miradlo a ver A ver Cobblestone Ah, pues mejor Mira Mira ¿Quieres verlo? ¿Tú también? Venga Si Si estáis en la noche, vamos a dormir Bueno, bueno Venga Te digo No sé si lo han parcheado Pero con esto podemos encontrar cosas... A ver Con esto podemos encontrar hasta el portal Allen Si estuviera cerca A ver A ver A ver Necesito meterme bajo tierra A ver Voy a entrar a la Ravin Conmigo Me tiro primero, eh Ahí Tengo lag Eh... Te pongo el agua para que salte No, pero te voy a coger el agua Es con el lag no salió mi cubo Bueno, voy a ir preparando esto, ¿vale? Mira Es muy sencillo lo que hay que hacer Cuando yo te diga le tienes que dar a la palanca Tira de la palanca, Luis He caído ¿Dónde estás? Eh, aquí ¿Me ves ningún nombre? A ver Vale, a lo mejor habría venido bien un segundo pistón Me da el tortazo, eh Me da el tortazo Si, ¿tú también? Vale, un segundo Voy a quitarme la parada aquí del inventario Bueno Esto aquí Necesito que la rest... Bueno, nos habría venido bien un segundo pistón Pero bueno Esto aquí Vale Un segundo, quita Lo enmedio Bueno Quita, quita, dais Cuando yo te diga le tienes que dar a la palanca, ¿vale? Ya, 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 ya Un momento, voy a comer antes Por si me empiezas a enfocar Venga, dale Quita, 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 quita Quita, quita, quita Nada, lo han parcheado Una pena ¿Sabes lo que pasaba con esto? Eh, que atravesabas el bloque y todo se volvió transparente Sí Estilo X-Ray Estilo X-Ray Esto está muy roto para encontrar cosas Al principio era con la Glutton, pero luego lo parchearon Y al final, luego con la Reston Pero también lo han parcheado por lo visto De hecho la 1.7 todavía lo hacía, creo recordar ¿Vale? Yeah Está habiendo vieja, no sé si es lo que puede guardar, no la oveja Está bien Venga, no importa un sitio bueno para hacer la caza. Está bastante lejito. ¿Quieres que nos pongamos ya en marcha en este episodio? Hay una cosa mala de irnos, de trasladarnos de caza. Tenemos aquí los cultivos, tenemos aquí las vacas y en este portal nos lleva directamente a una fortaleza. ¿Y qué nos impide tener dos sitios? Lo que sé es que podríamos hacer el transporte por portales y que esa sea nuestra armería donde guardemos los objetos o algo. Bueno, pues vámonos allá en camino. Coge las cosas importantes nada más, ¿de acuerdo? Sería bueno llevarse al menos el pico de Occidiana para conseguir allí Occidiana y hacer el portal allí, ¿vale? El pico de Occidiana, el de Diamante. Tú coge uno y yo coge el otro. Sí. Perfecto. Coge solo cosas importantes, deja lo que es la basurilla. Da igual, bueno, ya vendremos a por las cosas buenas. Solo coge lo imprescindible, ¿de acuerdo? No vayamos a morir. De hecho, tengo que abrir una captura de pantalla para ver en qué coordenadas será. ¿Vale? Ahora mismo, ¿puedes apuntar en echar las coordenadas que te voy a decir? Sí, dime. A ver, Minecraft... Screenshot... Vale. Menos mil doce... Menos mil doce... Menos mil ciento quince. Esa es una zona montañosa. Yo es que tendría que hacer la casa encima de la montaña, porque mola. Podemos hacer el transporte a los portales. Sí, vámonos. No, pero vamos a despedir el episodio, ¿vale? Y vamos hacia la caza en tu episodio. ¿Te parece? Sí, sí. Ya no da tiempo grabarnos. Ya se ha acabado. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo. Tendréis el episodio anterior, es decir, efecto y el siguiente, el octavo cuando se suba, en la descripción. Y como siempre, un placer. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Te gusta el puente, ¿eh? No te has hecho el casco, ¿eh?